Una basura ánida de suciedad, enamorada de nanos y de histriones, y cuyos máximos placeres se returcen al aroma de la carne quemada y al parloteo de los loros. Tus pecados harían palidecer a un teólogo. Y si Dios no te ha cogido ya por el cuello, ¿por qué te reserva el mismo señal de Arodes o algo peor? ¡No me abogíéis! ¡No me abogíéis, señor! Mi oficio no es muy noble. Mi oficio es ofender. ¿Cómo puedo saber yo que vivo al margen de la humanidad lo que es el amor, el dolor de los demás? Yo también he sufrido sin duda ese desprecio. Ese desprecio como una aguja. Y ya sé, ya sé, ya sé que vos habéis sido el único que la ha comprendido a esa incomprendida. Y reservado para vos no esa mirada heladora que me dejaba tiritando de vergüenza, sino esa larga y húmeda mirada como la de una perra en la regida. Y ya sé que, a pesar de las murallas, de los cerrojos y de los lacayos, habéis accedido a su alma. Vos habéis poseído su cuerpo. Este trono demasiado alto me ha ido a perdido. ¡Oh, sí! ¡Fueron unos sabores extraños! Fue en una noche de tormenta, llena de moscas y de olores insulsos, cuando os arrastrasteis por los corredores. Yo, en fin, me arrastraba detrás de vos y conocí la not voluptuosidad de ser testigo de la vuestra. ¡Señor! ¡Los reyes no aman! ¡Los reyes en este país reinan en el odio universal! ¡Tanta felicidad reclamaba la violencia del brujón! ¿Me estáis escuchando, señor? La reina, estrella, abeja, música, ángel. La reina, como en las viejas novelas anticuadas, se muere por ese amor. ¡Se muere por culpa de ese monstruoso, de ese inconcebible amor! ¿Acaso no sabía ella, al respirar el aire de su habitación, al comer de sus frutas favoritas? ¡Está muriendo, como lo hacen los lágrimas de este país! ¡Está muriendo envenenada! ¡Ah, el amor no puede entrar en este palacio! ¡Está prohibido a amar en este palacio! ¡Qué farsa! ¡Qué guacharme a reír! ¿O acaso has dicho la verdad? Os lo juro por mi condenación eterna. Y ahora dime, ¿quién de nosotros dos tiene más genio? ¡Más bien! ¡Suscríbete al canal! Gracias.